A veces nos llegan juegos que, sin hacer mucho ruido, acaban convirtiéndose en agradables sorpresas. Ya pasó hace unos años con la Playtale y parece que ahora se repite la historia con Evil West. Desarrollado por el estudio Flying Wild Hawk, que quizás os suena por ser los responsables de la saga Shadow Warrior o el reciente Trek to Yomi, es una aventura en tercera persona que, como su propio nombre indica, está ambientada en el oeste. Pero aquí no hay forajidos de esos que escupen al suelo antes de un tiroteo, sino que tenemos que enfrentarnos a vampiros y a todo tipo de enemigos para poner orden. Jesse, el protagonista del juego, está equipado con todo tipo de armas de fuego, incluye hasta un lanzallamas, pero también es capaz de repartir piñazos cuerpo a cuerpo que harían estremecerse al propio Kratos. Combinando esto nos encontramos con una acción muy directa y frenética que se convierte en el principal aliciente del juego y que se adereza con elaborados puzles y un poquito de exploración. Vamos, que Evil West lo tiene todo para ser uno de los tapados del año, luego no digáis que nos hemos avisado. ¡Gracias!